Estoy aquí cuando levanto mis manos Es para ti, mi corazón te agradece Guate por ti Si somos un pueblo santo Si somos un pueblo santo Es por tu amor, por eso cantamos tanto Y sin temor, Señor, escuche este canto Es un honor Recibe nuestro canso, Señor Recibe nuestra alabanza Que sale del corazón Que todo el mundo la cante y el grande su voz Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Porque me gusta alabarte Estoy aquí cuando levanto mis manos Es para ti, mi corazón te agradece Guate por ti Si somos un pueblo santo Si somos un pueblo santo Es por tu amor, por eso cantamos tanto Y sin temor, Señor, escuche este canto Es un amor, Señor, escuche este canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe nuestra alabanza Que sale del corazón Que todo el mundo la cambie Levanten su voz Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Al corbeo damos hoy Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Al corbeo damos hoy Toda honra y todo honor Jesucristo es el Señor y el Salvador Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor y el Salvador Jesucristo es el Señor y el Salvador Jesucristo es 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 el Salvador